Yo tengo una idea con relación a lo que son, el toque de queda bien, está bien, pero lo que a mí me preocupa es que la policía sale y recoge, por ejemplo, 20, se lo lleva preso, se lo lleva todo en un camión y allí lo suelta todo en un cuartel. ¿Usted no cree que no sería mejor, por ejemplo, le cobran mil pesos de multa, que haya un mecanismo para que aquel que se agarre violando el toque de queda se le pongan tres mil de multa y te va para tu casa, hasta la policía llevarlo a su casa? No, 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 esa gente lo que hay es que darle tres meses. La orden de un juez, un fiscal que vaya y pase lista y le dé tres meses a cada uno preso. A lo que yo me refiero. Que ahí pasa la cuarentena porque si está infectado, si está infectado va a infectar a los otros, pues ya eso es algo natural, pero pasa la cuarentena ahí tranquilo, tres meses tranquilo y salimos de él y se resuelve parte del asunto porque no es verdad que podemos estar todos los días gastando recursos, horas, hombre, trabajo para que usted se quede en su bendita casa, no joda. Saludos, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo tú estás? Bien, latín, Guadavid. ¿Tú tienes aroma, pueblo? Eso, eso sí es verdad, sabor a pueblo. Oye, me la antigua. Dime. Es Fernández de Baracoa, un grupo que siempre te escuchamos. Gracias, hermano. ¿Cómo está Baracoa, los infectados? Tiene 102 años postrada y con tres hijos trancados, un mes y cinco días trancados. ¿Cómo no sale el programa? Quédate en casa esa señora con 102 años, con su cédula y postrada. Averíguame eso, por favor. Pero que tú tienes que acercarte a la oficina de la gobernación. Manden a alguien a la gobernación temprano con la cédula de la doña. Pero uno que no sale, pues tiene que haber un medio. ¿Tú vas a dejar ese ching a ti? No, no. Pero te estoy dando... Para que tú veas lo que son los años. Y es un programa que está adecuado para el pueblo. Claro. ¿No supongo que una gente de 102 años tiene que salir ahí? Gracias, que pase buena. Sí, pero que, óyame, no es porque tenga 102 años y necesidades, que hay que hacer las diligencias, que no te lo van a llevar a tu casa. Si tú no sales a las diligencias, porque si tú tienes las condiciones y la necesidad, recuerde que eso es una población amplia. Hay que agradecerle a Danilo la cantidad de millones de pobres que ha sacado. Una cosa increíble, pero de los poquitos pobres, Danilo, de los poquitos pobres que hay ahí, que son pocos, según Danilo, si no le llega esa ayuda a los pocos que le está llegando, porque son tan pocos, porque Danilo ha sacado tanta gente, el PLD ha sacado tanta gente de la pobreza, que la pobreza brilla por su ausencia en República Dominicana. Entonces, esos pocos que quedan, que hagan las diligencias, algún miembro de la familia, que se ponga una mascarilla. Aquí tengo mi mascarilla que me hizo llegar mi hermano Rodolfo Beltré. Atención. Mi hermano Rodolfo Beltré, que es un ingeniero, ingeniero industrial del área textil, está confeccionando las mascarillas de manera industrial. Atención. Manera industrial. Con todos los estándares de calidad de medida de higiene y con la tela adecuada. Una mascarilla profesional, de verdad. Atención. Mi hermano Rodolfo Beltré, en el 829-577-2260. Atención. Para las mascarillas profesionales e industriales, 829-577-2260. Llame ahí a Rodolfo Beltré. Las estoy utilizando. Tengo unas cuantas que Rodolfo me hizo llegar. Son lavables. Lavables. ¿Ok? Porque son de tela, una tela especial. Una tela de esas que utilizan los médicos y confeccionadas de manera industrial. En el caso de las mascarillas, señor director, colóquenme en el orden que está A, B, C, D, las mascarillas. Miren esta serie de fotos, señores. Y vamos a hacer un comentario breve sobre esto. Miren esa foto. Colóquenme la otra. Miren. Esas son mascarillas desechadas. Desechadas. Démele a la otra. Miren lo que está pasando. Un par de haitianas. Las recoge en ese lugar donde están desechadas. Y mírela ahí con, mírela ahí. Desechadas. La otra foto. Con su cepillito. Una alabaza, como dice la gente. De hace. Y ahí está el producto final. Ahí está el producto final. Nueve cita de fábrica. Tremendo negociazo. Pero usted estúpido. Que no entiende. Que eso no se compra en la calle. Ni se le compra a cualquier loco o loca. Que lo esté vendiendo. En fundita. Como aparece otro. Vendiendo en fundita. Recogiendo, lavando guantes. Y eso. Mire eso. Mire eso. Eso es en alguna clínica o hospital. Que luego de que la usan los médicos. Las enfermeras. La desechan. Ellos las recogen. Las lavan. Y la venden en la calle. Mire que belleza. Debe haber un manejo. De esos materiales. Por bioseguridad. Hay que incinerarlos. No se desechan así. En medio de una pandemia. El material médico. No se desecha así. Y a los ciudadanos. Que entiendan. Que eso no se compra en la calle. Por eso. En Santiago. Hay una batida. En los semáforos. Una batida. Para darle seguimiento. A esos individuos. Que se dedican a esa práctica. Esos malditos. Que se dedican a esa práctica. Porque eso lo que hace es. Propagar. No solo el coronavirus. Otros virus. Otras enfermedades. Otras enfermedades. Otras enfermedades. Y no solo el coronavirus.